Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, vamos a dar un poquito al live, en este caso con nuestro amiguito Zack. Vamos a ir a top ¡Oh, coño! Y bueno, comentaros que esta semana debería venir el parche... ¿Qué, coño? ¡Madre mía! ¡Flash, flash, flash! ¡Pinchito! ¡Primera sangre! ¡Ja, ja! ¡Coño! Han tirado 800 flashes ahí, eh ¡Adiós, Namiswain! Bueno, dejando a un lado lo que ha pasado, que no ha pasado nada ¡Ja, ja, ja! Dejando a un lado lo que ha pasado Lo que os estaba comentando, esta semana está por llegar el parche 3.12 No creo que tenga el nuevo campeón No debería Debería esperarse un poquito el nuevo campeón Pero, ¿tenemos a una feca? Lo que sí que va a venir es el rework de Olaf y... Tengo suficiente para repartir Y el tema de Revolve visual de Garen Ese sería el parche Somos cuatro Bien hecho Y bueno, pues lo que os estaba comentando Que de primeras es eso ¡Eh, niño! Me he puesto... Ahora os digo las runas Penetración híbrida En quinta Me he puesto regeneración de... De vida también Armadura y resistencia mágica por nivel Quiero un aperitivin Hay mi moquete que está ahí arriba Se me ha ido Mi moquete ¡Ah, que soy nivel 1! ¡Vaya, critiquín! ¡Cabrón! Quiero subir al 2 ya A ver si aligeras un poco el paso ¿Eh? A mis hijos, mis hijos Que no me des toquen a mis hijos Mamá siempre decía Que era muy grande Mami Me lo decía mami Moquete Me lo ha pisado Se nos muere Se nos muere la gente Se nos muere Ya va siendo hora de que me presente Me presento Soy Zack Moquete, moquete No soy tan flojeras Como parezco Bueno, Zack en Toe Que es un pick muy bueno y tal Para verlo Que me lo habéis pedido varios Y digo Vamos a jugarlo, coño Regeneró 5 de vida Cada segundo Que no está mal ¿Sabes? Pin Tiene buen sustain el Zack Alguien está a punto de salir herido Mira, mira a mis hijos Me mato, eh Estoy cabrón No soy tan flojero Como parezco Vamos mi doble bufete Coño No te metas con Zack Estos pringados Estos pringados Estos pringados Dicen Estos pringados Estaba o en el Zack Coño Cojones El otro se ha abrigado a base ¿No? Yo creo Vamos hijos del cielo Vamos, vamos Vamos a comprar o qué Coño Vamos a pillarnos un poquito de armadura Por el Trindamer Y por el jungla ¿Sabes? Luego le dan por culo a la armadura Quiero un poquito de AP Tampoco mucho Una pot y una Venga Una Vamos uno, dos ¿No? ¡Epa de! Venga con el doble bufo ahora A fuego Bueno, cuando quiera llegar Está ya un poquito a mitad de fuelle ¿No? Pero está bien Y eso que el Ignite Se lo quise meter a A este ¿Cómo se llama? Al Trinda Estaba spameando Lo menos mal que al final ¿No? 23.000 a 32 Hay que ayudar siempre Coño Que no eres 6 Campeón Vamos, vamos Seguimos Ahí va No, no, no Que no tengo pasiva Corre El doble bufo Vámonos, vámonos No hemos perdido farm Pero no pasa ni media Nos hemos llevado una muerte ¿No? Bien El doble bufo está broken Raku Mete bien Yo creo Venga, está bien Nunca me salto el desayuno Como un campeón ¿Cómo va eso? Ay, cabrón Puto Trinda, eh Si es que tiene las botas ya El hijo puta No pasa ni media No pasa ni media Un poquito de AP Coño ¿Cuánto me queda para esto? No le he dado el bufo, ¿no? No Que con la botilla ya mete rápido el cabrón, eh Bueno 1-1 35 Cuánto 43 No me puedo pegar uno contra uno Tengo que desgastarle Lo que pueda, ¿sabes? ¡Epa! Vamos a centrarnos un poquito en farmear Que ha habido mucha acción Y he perdido unos minions Por el camino Le voy a llevar bastantes más Bueno, que no he suspirado ahí un poquito, ¿no? Ya está Venga, venga Está bien Ya vale Vamos a matar minion Coño No tengo que dejar que se cure ahí a muerte ¿O si no? ¡Ay, mami! Por arriba, por abajo Soy un tipo imposible Puedo doblarme Pero nunca me mejoras de aplastar Le mato, ¿no? Con el inite ¿O no? Ahí está Ha sido la colita Quien lo ha matado Un asor Vamos Un goble Vamos Hazte un triple, niño Venga Vamos Esos hijos del cielo Este no era mío Le hemos metido el inite los dos, ¿no? Bueno Va bien Va bien Debería ponerme ¿Qué le queda a esto? Le queda un poquito todavía Le queda un pelín Venga, las botillas Coño Con en bot No van mal Nunca me salto el desayuno Cuatro asistencias De seis muertes No está mal Vamos Vamos a curarse ¿Dónde estarán? Venga Se están haciendo dragón Mis compis, ¿eh? Está bien El Trinidad sigue sin estar Coño, se ha caído el otro Otra vez Se ha caído, ¿eh? Ah, y se ha conectado otra vez Venga, venga Venga, venga Pierde farmeo Toma, cabrón Y ahora que yo pillo el moquete Que es mío Joder con los critiquines, loco Tiene ya Más sustain que yo tiene, ¿eh? No le hago ni mierdas Bueno, tengo la pasiva Eso sí Tengo suficiente para repartir Ay, no, 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 no Vamos, moquetes Vamos Hijos de La gran puta No 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 Mierda, puta No le mata, ¿eh? Se ha subido full el cabrón Con los moquetes Pero bien, además Vamos, 8-7 Necesitaría alguna muerte Cuatro asistencia Bueno, está bien 5-3 Este va 3-2, ¿no? Ahí va, ahí va Pum 8-8, ¿eh? El puto Trinda, cabrón Y eso que me pillo el chalequín este De inicio Si no, no, ya El problema es que, claro Al delgaste nunca lo voy a matar Porque se cura muchísimo Con la pasiva Robo de vida y eso Y pum Ah, no Ha fallado Reventarla, reventarla, gente Madre mía La han volado, ¿eh? Otro día más en el cajo Este está free farm ahora, ¿eh? Buena, buena Mira, me ha tirado eso y todo No le bajo ya ni de coña Ni con lo que se cura y todo, ¿sabes? No puedo pillar ni los moquetes Ni nada Mira a Katarina Atrás, atrás, atrás Que yo no soy nadie ahora, ¿eh? Amiguito No No Se acabó lo de ser El Asus se está cayendo Todo el rato Básicamente Vámonos a base, campeón Puto Trinda Hay que pararle como sea, ¿eh? Es nivel 12 ya Y va 4-2 Ojo Siempre he tenido que luchar No van a tirar mí, yo creo Me sacaba un nivel y pico, ¿eh? Ya me has cabreado Nunca me salto el desayuno Ojito Pobre Nami Swain Tengo que recuperar el farmeo perdido 10-11, ¿no? Ojo, ¿eh? No soy tan flojera Bueno, tienen que tirar la otra torre antes ¿Qué ha pasado? Se ha muerto otro por ahí Bueno, vamos a cambiar una torre por otra De primera, ¿no, gente? Esa ya va hinchadita también, ¿no? Vamos, vamos Esa torre Yo voy a seguir un poquito, ¿eh? Vamos Moquete, cabrón Bueno Haremos lo que podamos Nasus está cayendo bastante No pasa ni media Matemos unos minions por el camino Otro día más en el tajo Puedo doblarme Pero nunca me rompo Vienen mis compis, ¿eh? No quedaría por un aperitivo ahora mismo Coño, dejar al moco Tire flash Si tiro esto igual no me daba tiempo Pero ahora ya estamos aquí On fire Que al otro se lo he envenenado De puta madre, ¿eh? Vamos, vamos En bot Tiran torre también, ¿eh? Uf Hemos perdido unas cuantas por el camino, ¿eh? Estos pringados Estos pringados Por arriba y por abajo Venga, venga Tengo que recuperar un poquito Y a raíz de aquí Tiranan 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 Otro día más en el tajo Venga, que puse, que puse ¿Cómo va? Cuatro, tres Yo tengo seis asistencias, ¿eh? Pero está muy bien Hombre, un par de muertes O una por lo menos Matar a ese Le ha matado, ¿eh? Le mató, le mató muy bien Campeón Full Tengo suficiente Voy a seguir farmeando aquí a full Con mis hijos Los moquetes Está en racha en Asus, ¿eh? Venga, buena Bueno, pues nada A matar Epale Venga, mi swing Venga, 14, 14 Dragón, ¿no? ¿Quién se lo llevó a nosotros el primero, no? Venga, está bien Me recupero un poco Ya casi tengo esto, ¿no? 8,75 Por aquí anda el otro Mira, 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 mira Están por ahí, ¿eh? ¡Hola! Que igual me sale el Trindas, ¿eh? Pero, ¿qué os pasa hoy en la mente? ¡Ay, no, no, no! ¡Sal, sal de ahí! ¡No, sal! ¡Cabrón! Venga, gente Tirar Mith o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Híper Mega Moco! Ahí podíamos haber tirado Mith, ¿eh? Tenía 3 en To Sí, el servidor Va como el culo, pero Quitando eso Bueno, yo de ping, bien Ah, que se han caído todos No, se han caído varios Ya sabemos que van llevando los días los servidores Que esto es una mierda Como un piano, vaya De grande Hay que ir ahí, ¿eh, gente? Lo siento al ítem Pero tengo que pillar esto Nos han tirado torre, ¿eh? ¡Vamos! ¡Nos vamos al culo! ¡Me he hecho un doble! ¡Random total! ¡Buena! Vamos ahí De nada, sí, sí Tirad Mith, amigos Y me he dejado uno atrás Lo siento Que te adopte alguien Y eso que no tenía yo el ulti, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Que no lo tenía Si tengo que tener el ulti Venga, venga Voy a tirar esto Bueno, esto Voy a matar esto a un minion Me está flipando Oriana ¡Ay! ¡Ay, demacia! ¡Ay, demacia! ¡No! Otra vez tengo tres tíos en top, ¿eh? ¡Venga, venga, gente! ¡Algún objetivo por ahí, coño! Vamos a ver esto por aquí Y ahora esto Y ya Luego un gradeo esto Ya veremos ¡Se nos muere el equipo! Venga, venga, que salgo en 19 Se han muerto todos los... Todos El carry y el de mí Vaya, combete Venga, salgo en 5, ¿eh? Salgo en 5 y no hago nada Porque estoy solo Bueno, ese inhibidor no nos vende, ¿eh? No nos interesa que se pede, coño No tiendes a la suerte, campeón ¡Campeón! Según de las estadísticas de los mundiales ya hemos perdido ¡No somos del mundial! Somos de aquí, de estar por casa ¡Ojito! Amiguita Nami Vale, vale, vale No la matan ¡Ojo, amigos! Bueno, deberían ir a otro sitio A mí no van a volver El problema es que se hagan el varón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que no he llegado! Se han hecho el varón Vamos a iniciar rápidamente Con nuestro amiguito Zack En breve Aunque tienen varón Ese es el tema también, ¿eh? ¡Ojo! Pero si veo que les puedo pillar desprevenidos La pillé La he pillado, pero bien ¡Demacia! ¡Vamos! ¡Buena, buena! No lo hemos marcado Cojo los minions No, no, no Hay que despusear No podemos No podemos pusear Hay que despusear lo que podamos, gente Ya me has tocado los cojones, mapies, ¿no? Amiguito Zack Sí, en Teamfight no se ha jodido Pero... Ese es el tema, ¿sabes? Lo que daría por un aperitivo ahora mismo ¿Qué debería pillarme yo ahora? Porque la Oriana no va tan hinchada Esta va a 6-3 y este 5 Son 3 físicos Algo de armadura, quizá Un randuin No estaría mal Vamos, vamos Que he pillado aquí a todo Dios Venga, buena, buena Mejor no Que me revientan Vamos, todos a por Jarvan A proteger a Katarina No te escapa Ni de coña ¡Arrrr! Pues venga, pues arrrr Minion, minion, minion En bot En myth En todos los lados Volvamos mejor Toma randuin ¡Toma! Me apetece hacer un poco de daño Mira cómo corre Como un mongolín Bueno No he tenido una gran fase de líneas Pero creo que las teamfights Se está compensando un poquito Yo creo Ya no pido Ni a mis hijos Del cielo Como yo les llamo ¡Dragonzete! Venid, venid Que se la vamos a liar aquí Pero bien además Venid, venid, venid No soy tan flojeras Como parezco ¡Oy, Sonita, hija! ¡Hija mía! Venga, venga Buena, buena La matan Qué buena Sí, señor ¡Aaah! ¡Jeje! ¡Mira, mira! ¡Qué hijos, chaval! ¿Cuántos hay? Todas las familias Somos familia numerosa ¿Cuántos mocos He cagado? Otro día más Le he cagado Un mil mocos ahí, chaval Vamos, vamos Venga, venga Nos da tiempo a ganar No lo sé yo, eh No sé Es arriesgado No, no, no Ha salido zona Pero luego ya vienen los demás Tiraríamos una torre Pero la podemos liar Nuestro amiguito varón Sale ya mismo, eh ¿Dónde está el Randy? Randy, Randy, Randy Aquí Vamos, vamos Que en la steam fight Es lo que toca Varón, varón, varón Este es nuestro ¿Qué coño? ¡Buena! Que no vas a matar a Nasu Machote Uy, si te engancho Ralentízala Ralentízala Ha ralentizado, eh Ha volado Dios de mi vida Y de mi corazón Ha volado Moquetes Tenemos buen CC Al my Bueno, esto es un GG, ¿no? ¿O no? Esto es un GG Bueno, mira cómo salta Como un pro Ha estado bien, ha estado bien En la steam fight Nos hemos recuperado Teníamos buenos combos Lo hemos hecho bastante bien Faserina es un poquillo flojilla Por parte mía Pero bueno No ha estado mal Espero que os haya gustado Coño Nos vemos